Sábado 24 de agosto en vivo, el Benjamín Cacahuatique sigue sumando victorias y va por una nueva víctima, pero Fuerte San Francisco llega a su visita obligado a sumar y podría dar la sorpresa en Chapeltique. En vivo, Cacahuatique vs Fuerte San Francisco, sábado 24 de agosto, 2.30 de la tarde por Canal 4, Tradición en Deportes y por TCS Go.